Muy buenas tardes, el ingeniero electromecánico Néstor José Morrobel, encargado de medición de EDENORTE, ha alborotado las avispas en el día de hoy con una denuncia de que el titular de EDENORTE, Andrés Cueto, pagó alrededor de 4 millones de pesos por unos medidores inservibles del 2016 que ellos en su dependencia de medición en EDENORTE tendrían que avalar y que dieron un informe diciendo que eran defectuosos y que no funcionaban y que Andrés Cueto pagó los 4 millones, o casi 4 millones, no obstante su departamento que tenía que garantizar, revisar y garantizar que eso funcionara bien, le dijo que no servían. ¿Quién es Andrés Cueto? Andrés Cueto es el mismo sinvergüenza que en días recientes dominicanos se burló de ti y diciendo que en Santiago y la zona norte no había apagones, que él tenía eso controlado. Cuando todo el mundo sabe, porque nosotros somos los que sentimos los apagones, que el país entero está recibiendo apagones constantes. ¿Por qué el motivo de tantos apagones en el país? Andrés, sí, en la región norte más o menos y en la vega, no hay apagones. Estamos aquí hoy reconductando las líneas de seis circuitos de la vega y repotenciando las subestaciones de la vega cambiando de la celda para eliminar unos disparos que se estaban generando. Entonces no hay apagones en el país. La República Dominicana, los apagones, no tenían los peledeístas. Entonces ahora no hay apagones, no se va a la luz. No. Muchas gracias. Está bien, gracias. Gracias a usted. Pero la denuncia de Néstor José Morrobel, un encargado, un gerente de Denorte, no es tan sencilla que se limita solo a los cuatro millones. Hace varias denuncias a la vez. Denuncia una compra irregular o un pago irregular por 250 millones de pesos. Pero después termina su denuncia diciendo que este señor Andrés Cueto ha efectuado un pago con los fondos de Denorte, entiéndanse, con el dinero de los dominicanos por 1.200 millones de pesos. Porque supuestamente un tercero alega que algo, alguna señal, alguna distribución eléctrica de Denorte afecta la señal de una transmisión. Y dice el ingeniero Morrobel que eso son cosas incongruentes, que no encajan y que era algo por lo que Denorte no debía ni de contestar. Andrés de una vez pagó 1.200 millones. En resumida cuenta, estaríamos hablando casi de 1.500 millones de pesos. Así anda el gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinadel Corona. Ese, que te dice con tanto énfasis dominicano que está presidiendo un gobierno diáfano, un gobierno limpio, un gobierno donde no se roba, donde no hay corrupción. Y aquí, desde las entrañas de la misma Ede Norte, salen acusaciones graves, fuertes, sobre su titular, sobre un empleado del gobierno de Luis Rodolfo Abinadel Corona. Corrupción al desnudo no solamente fomenta la difusión de esta denuncia, hecha con toda responsabilidad y gallardía por Néstor José Morrobel, al cual no tenemos el placer de conocerle, pero que ponemos esta plataforma a sus órdenes en caso de que el gobierno venga con retaliación sobre él y quiera desvincularlo. Pero, iremos más lejos, les vamos a presentar en modo de denuncia a la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa, estas denuncias de Morrobel contra Andrés Cueto y Ede Norte. Ede Norte tiene muchos problemas desde la pasada administración que se han incresentado en esta administración. Dominicanos, abre tus ojos. Dominicanos, el cambio fue por lo mismo. Gracias. Pueblo Dominicano, presidente Luis Abinadel, mi nombre es Néstor Morrobel. Soy ingeniero electromecánico de Procuraduría y actualmente me desempeño como gerente de medición de la empresa Intimulador de Electricidad del Norte de Norte. Me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento algunas denuncias que entiendo que deben de ser conocidas por toda la opinión pública. Vamos a empezar con esta que hemos depositado, como ustedes pueden ver, papel timbrado y pueden ver dirigida ahí a doña Milagros Ortiz Bosch a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental firmada con un servidor con todos esos anexos y en calidad de gerente de medición. De igual manera hemos depositado esa misma denuncia en lo que es la Dirección de Compras y Congrataciones Públicas. Esta denuncia viene dada a raíz de que la Administración del Norte, violando todos los procedimientos legales establecidos para lo que son las adquisiciones o compras públicas, ejecutó un pago de manera irregular en perjuicio al Estado Dominicano, dado que los bienes que se pagaron no pasaron las evaluaciones técnicas, presentaron desperfectos. Por lo tanto, el Departamento Técnico, el cual tengo el honor de dirigir, emitió informes desfavorables para la no adquisición de esos equipos. Pese a que este informe se emitiera y se rectificara toda la información vía correos electrónicos y en reuniones presenciales, de que los mediadores no era conveniente adquirirlos por presentar desperfectos técnicos y estar al precio de que como si tuvieran operativos, normalmente, si hubieran estado nuevos, Pese a esto, la Administración del Norte, de manera irregular, procedió a ejecutar un pago de casi 4 millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano. Los procedimientos de compras se establecen en el Estado, en la mayoría de los casos se hacen por licitaciones públicas. Cuando eso ocurre, se le debe pagar un anticipo al oferente o a la persona que resultaba adjudicada, solamente un 20%. Posteriormente a eso, se reciben los bienes, se evalúan si cumplen con las fichas técnicas establecidas y homologadas por la Superintendencia de Electricidad. Entonces, se procede, mi departamento procede a hacer lo que es un informe, a emitirlo y a dar a conocer a la gerencia de compras y, en virtud de eso, se procede a ejecutar el 100% del pago, o sea, el 80% restante. En este caso, se hicieron las evaluaciones correspondientes, el medidor no cumplió, no cumplió, tenía desperfectos de antigüedad, era un medidor de fabricación 2016, tenía desperfectos técnicos que ya le hacía incumplir el mandato de las fichas técnicas. Y, pese a todo esto, la Administración del Norte ejecutó el pago de 4 millones de pesos, a su totalidad, de casi 4 millones de pesos a su totalidad, sin siquiera los bienes recibirse. De igual manera, quiero denunciar, ante la opinión pública nacional, que se ha adjudicado la suma de 250 millones de pesos en materiales eléctricos que no pasaron las evaluaciones técnicas. Pese a que había informes, de igual manera como en este caso, de que emitían la no favorabilidad de no adquisición, por los mismos no cumplir y ser hasta perjuiciosos para lo que es la empresa distribuidora y para la sociedad en general. En otro orden, quiero ser de conocimiento público, que de Norte también se abocó al pago regular de 1.200 millones de pesos ante una demanda que no tenía ninguna procedencia, dado que se le acusaba de Norte de la interferencia de una señal de comunicaciones que nunca de Norte ha usado. Pese a que emitimos nuestros juicios y nuestros informes a la administración, de que eso era irregular, de que esa acusación era falsa, y además de que mostramos los documentos que exoneraban a plenitud de cualquier demanda de terceros al de Norte por el uso de dicha tecnología. Pese a todo eso, el de Norte se abocó al pago de 1.200 millones de pesos en perjuicio al Estado Dominicano. Señor Presidente, la ética, la integridad, se predica con acciones. No podemos seguir mirando para otro lado ante estos escándalos, estos casos de corrupción que ocurren. Tenemos que agarrar el toro por los cuernos, como se dice popularmente. Y si realmente queremos construir una sociedad diferente para los hombres y mujeres, para los niños, para los envejecientes, una sociedad más justa, una sociedad más equilibrada, una sociedad donde el pueblo recibe la asistencia cuando lo requieren, la mano amiga del Estado. No podemos seguir permitiendo el descalabro del patrimonio. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen, suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de Corrupción al desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.